Andrés Cepeda es uno de los artistas más queridos de Colombia. Su carisma y pasión por lo que hace se ve reflejado en la letra de sus canciones y en el cariño de tantos fans que lo siguen desde tiempo atrás. Maestro es el nombre que recibe el cantante en varios escenarios, entre ellos en la nueva edición de la voz Kid Colombia. Karol G es una de sus colegas y es una fiel seguidora del compositor. Desde que Karol G compartió escenario con él, Andrés Cepeda estrechó más su relación con ella. Eso se deja ver en el emotivo mensaje que le escribió. Que la vida te permita seguir cumpliendo sueños, querida Karol G. Que tu tenacidad, talento y berraquera sigan abriéndote puertas en cada lugar del mundo. Cepeda hoy se expresa sobre quién es para él la intérprete de 200 copas. Dijo que le encantaba su persona, que le encanta lo que le transmite a sus fans. Además agregó que le encantó que Karol G le permitiera hacer el puente entre su público y su música. No dudó en señalar que era lo que lo unía con la paisa. Dijo que ambos son artistas que le cantan al amor y al corazón y cuando esto está de por medio, él puede participar porque eso es lo de él. Ahora, tanto sus fans como los de Karol G no dejan aplaudir este sencillo mensaje. Con esto me despido. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.